El Museo de Altamira y la Federación de Personas Sordas de Cantabria celebraron el Día Internacional de la Discapacidad. Las manos fue el nexo elegido como medio de comunicación y expresión especialmente importante para estas personas. En el museo pudieron comprobar que forman parte de la expresión artística desde la prehistoria. Hace 25.000 años, en el periodo gravetiense, ya quedaron plasmadas manos en las cavernas. No sabemos qué mensaje querían transmitir, a diferencia del que difunden estas manos de jóvenes de la Federación de Personas Sordas de Cantabria. Se comunican con un lenguaje que tiene más de seis siglos y que el mismísimo Francisco de Goya inmortalizó en 1813 en la primera representación del alfabeto dactilológico. Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Museo Altamira utilizó las manos como nexo para la integración. Para hacer a los niños sordos protagonistas de este día, que pudieran venir, disfrutar del museo y ellos ser los protagonistas, tanto en un taller dedicado a las manos como una obra de teatro que ellos mismos han interpretado, pues para que todos nuestros visitantes vieran lo importante que es esa integración. Manos que hablan, plasmadas en las paredes mediante las mismas técnicas que empleaban en el Paleolítico. Una jornada muy especial para todos los participantes que convivieron entre sí y con quienes no tienen sus limitaciones. Se han comunicado entre ellos, han conocido cosas nuevas de las cuevas de Altamira que no conocían, han hecho una obra de teatro, han participado también de un grupo de personas oyentes, que esas personas oyentes al mismo tiempo han disfrutado también y han visto lo que pueden hacer los niños sordos y la capacidad de hacer que tienen también estos niños. El Museo Altamira siempre ha abierto a múltiples actividades, amplía por cierto esta semana su horario, abriendo hoy lunes y los días festivos desde las 9 y media hasta las 5 de la tarde.